Bienvenidos a un nuevo vídeo familia madridista. En el día de hoy vamos a reaccionar a Giuseppe Reol dando zascas al barcelonismo sobre Xavi Hernández. ¿El por qué? Los culés haciéndome mucha gracia, ya que con Xavi Hernández iba a venir la posesión, la presión alta, que es que vamos a ganar siempre ganando bien... Bueno, espectacular, un juego brutal. ¿Y ahora qué pasa? Ahora se está jugando de maravilla, ¿no? Porque esta temporada en Liga, aparte de regalaros cositas arbitrales, mucho toque, mucho toque, pero yo estoy viendo mucho contraataque, que eso no le gustaba a Guardiola, porque iba en contra del contraataque, lo de echarse para atrás y luego correr hacia arriba. Ahora con Dembélé, con Rafinha, ¡uy! ¡Qué contraataques! En este caso Dembélé está lesionado, pero cuando estaba se jugaba contraataque. Pero claro, ahora como están ganando, pues nada, ahora son resultadistas, ¿no? Que es que yo quiero ganar, no sé qué. Pero si estabais diciendo que iba a venir el cruifismo, que iba a venir con Xavi Hernández. ¡Uy, la posesión! ¡La posesión! Entre Kike Setién, entre Xavi Hernández y entre P. Guardiola, no sé cuál de los tres me pone peor. De verdad, ¿eh? Pero antes de todo, debo recordar que es muy importante para el canal que dejéis un like, un comentario de qué os ha parecido este vídeo de hoy. Y también estamos a nada de llegar a 10.000 seguidores en TikTok, así que si tenéis, podéis seguirme que subo bastantes vídeos diarios y os agradecería mucho el apoyo dado. Y ahora sí que sí, empezamos vídeo. Las cosas no solo ganar. Hoy el Madrid se pone a 13 y se van contentos. Habéis acabado haciendo o aplaudiendo aquello que antes criticabais. Yo no quiero ganar, yo quiero el cómo, por encima de todo. Yo recuerdo además con Laporta, con Xavi, que es un discurso que antes, digamos que se repetía constantemente. Ahora ha desaparecido, hay que ganar y darle valor a esta liga. Cuando, como jugamos, te lo ganamos al Madrid, superamos al Madrid, que es lo importante. Yo pensaba que veríamos el estilo Xavi. Y confié en el estilo Xavi. Me lo creí. Me lo creí. ¿No ha mejorado a Koeman? Hombre, sí, sí, sí. ¿Dónde está el ADN, ese de ese toque con llegada, ese Barça del sextete? Yo de verdad estoy un poquito mostrado en ese sentido. El Barça ganó a la liga, la ganó a Vangal y le echaron. Pero era Vangal. El mejor jugador de la temporada. Era Vangal. Que Vangal sacó, como sabéis tú, sacó de la cantera a Iniesta, a Xavi, a Puyol, a Valdés. Grande Josep Pedro, que llevas unos días espectaculares. Y es que es así. Xavi no ha mejorado a Koeman. Y los datos son estos. 50 partidos de Xavi Hernández frente a 50 partidos de Koeman. Son 28 victorias a favor de Xavi y 33 de Koeman. Empates, 7 Koeman y 11 Xavi Hernández. Derrotas, 10 Koeman, 11 Xavi Hernández. Goles a favor, 117 de Koeman y 94 de Xavi Hernández. Y goles en contra, 53 Koeman, 51 Xavi Hernández. Con lo cual, ha mejorado Xavi Hernández a Koeman. Porque no echaron. Porque es que no se jugaba nada. No se ganaba nada. Pues parece que está así así. Pero Koeman estaba ganando a Xavi Hernández. ¡Ay! Ahora van a echar a Xavi Hernández. Ah, no. Que es que como me gusta tanto la posesión. La milonga de la posesión. Madre mía. Las milongas del cruifismo. Madre mía, por favor. Pero aquí no podemos dejar este vídeo. Si no, cayó un clip de Edu Aguirre hablando sobre Xavi Hernández. Que es brutal. Vamos a verlo. El problema es que yo creo que cuando llegó Xavi, pensabais que habéis fichado Guardiola. Y Xavi, por lo menos este año, no es Guardiola. Y tiene pinta que nunca va a ser Guardiola. Y estoy de acuerdo con Paco García, querida. Yo creo que el Madrid ha perdido la liga. Si el Barça la gana es justo vencedor porque es a 38 jornadas. Sí, pero este Barça es un Barça mediocre. El Madrid, un Madrid de un bien notable, le sacaría puntos al Barça. El Madrid ha perdido la liga. Y es una realidad porque cuando el mayor valor del Barça, tú ves todos los partidos, es que solamente ha encajado nueve goles, está muy bien. O sea, es un dato que es para poner en todas las escuelas de entrenadores. Nueve goles en treinta y tantas jornadas es una maravilla. El problema es que vosotros habéis vendido lo contrario desde hace años. Habéis vendido que defender, vale, pero atacamos. Y atacamos dando espectáculo. Y atacamos jugando al toque. Y desde las canteras enseñamos a los chavales a jugar lo mismo. Siempre, menos ahora. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no es este año. Claro, es que siempre, ¿veis? Y seguís, seguís enorgullecenos del ADN Barça. Un ADN Barça que Xavi, que es el gran estandarte del ADN Barça de Guardiola, no ha sabido trasladar al Camp Nou. El entrenador Xavi no sabe mostrar el ADN Barça a su Camp Nou. Y eso es una realidad. Con Pedri, con el madridismo, desde mi punto de vista estaría feliz y de ganar. Pero Lobo, sí. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Tenéis jugado este año, Lobo? Lobo, Lobo, problema de nada. ¿Aquí habéis jugado este año? ¿Aquí habéis jugado este año? ¿En qué se parece el Barça de 2008 a este? No hemos salido en ningún campo a defender primero antes de atacar. Pero habéis defendido igual. Da igual, da igual, da igual. Yo tengo claro que es que el Madrid, desde el primer día que perdió la Liga, no quiso ni ganar partidos contra Cádiz, contra equipos de puestos de abajo. Porque es que no le motivaba jugar esos tipos de partidos. Que la Champions sí, que si la Copa sí. Pero ya, una vez que tienes muchos puntos de ventaja, ya te da igual. Si es que no te motiva. Si es que es lo que siempre le pasa al Madrid. Y si os ha gustado este tipo de vídeos, ya sabéis, dejad un like, os leo en comentarios y nos vemos, ahora sí que sí, en el siguiente vídeo. Así que, chao, chao.